Es como decía hoy, a veces es un poco duro y difícil de aceptar la voluntad de Dios, pero Dios se le plació de esa manera que un 10 de mayo estos tres hermanos de Luján, tres hijos de nuestra ciudad de Luján, pudieran encontrarse en un mismo lugar, en el búsqueda mercantil de los estados, que a través del ataque de la piragata Lácrite tengan que partir de esta tierra y dejar esa honra para nosotros de haberlos ofrendado y haberlos entregado en la defensa de nuestra soberanía, de nuestra patria. Hoy nos sentimos orgullosos a través de la unión de los granos de Malina de poder rendir este homenaje, poder descubrir esta placa que se hizo con un gran esfuerzo, una iniciativa de la institución y poder tenerlo eternamente en la memoria y en la presencia de nuestros hijos. ¿Destacar no la presencia de los familiares de estos tres vecinos y caídos de la ciudad? Sí, la presencia de los familiares directos y familiares también caídos en la posguerra, de los otros margentes que también partieron de este lugar en la posguerra. Así que destacamos la presencia y le agradecemos eternamente también sus familiares. Bien, esta placa va a quedar colocada acá donde está el cerco viviente, donde está el monumento más importante de la ciudad. Sí, el monumento más importante de la ciudad, el primer monumento de la República Argentina, hecho por un decreto. Y estas dos placas, incluidas las que se descubrió el 2 de mayo, en homenaje al crucero ARA General Belgrano, van a quedar aquí entre los dos postes, donde en uno de ellos se recuerda a los caídos posguerra. Y estas dos placas van a estar aquí en un atril plasmado y plantado en este lugar.